¿Cómo se determina el nivel de un programador? ¿Será por los años de experiencia? ¿Por la edad? ¿Por la cantidad de lenguajes que domina? ¿Por la universidad de la que salió? ¿Por la cantidad de empresas en las que ha trabajado? ¿O la cantidad de proyectos en los que ha trabajado? ¿De qué manera se determina? ¿Lo sabes? En la industria de la programación, dividimos los niveles en tres. El junior, el mid-level o semi-senior y el senior. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cómo diferenciamos estos tres niveles? ¿Cómo sabes cuando un junior deja de ser junior y pasa al siguiente nivel? Es más, ¿sabes tú en qué nivel de programador estás? Si quieres saberlo, quédate hasta el final de este video. Pero antes de continuar, tenemos que pasar a la rica publicidad porque el próximo viernes 13 de marzo en Lima estamos con el curso de GraphQL desde cero. Este curso es presencial con el profesor Josh Ospina. Así que si tú eres estudiante premium, entras gratis. Lo único que tienes que hacer es ir a ed.team-curso de ganar GraphQL o pinchar en la tarjetita que va a aparecer por aquí, por allá o en la descripción del video. Por ahí va a estar la tarjetita, el link. Tú le das clic y te inscribes. Listo. Separas tu lugar y ya entras gratis al curso de GraphQL desde cero. Y si no estás en Lima, no pasa nada porque apenas terminemos el curso empezamos a subir las clases a la plataforma para que la veas desde cualquier lugar del mundo. Fantástico, ¿sí o no? Entonces te esperamos este viernes 13 para aprender GraphQL en Lima. Ahora sí vamos al tema que nos tiene reunidos el día de hoy. ¿Qué cosa es un programador junior, semi-senior y senior? Comencemos por el más bajo que es el junior. Antes de hablar del junior, quiero decirte algunas cosas básicas. Los niveles no tienen que ver con los años. He visto sitios que dicen de cero a dos años, junior. De dos años a cuatro, semi-senior. De cuatro a seis, a siete y para adelante, senior. Es que no es así. Si sabes un lenguaje, junior. Si sabes dos o tres, semi-senior. Si sabes cinco, senior. No se trata de eso, por Dios. No se trata de eso. No le creas a esas publicaciones. Hay más criterios a tener en cuenta. ¿OK? El junior es el nivel más bajo. Ahora, el término más bajo suena como feíto, ¿no? Pero no te sientas mal. Si tú eres programador junior, siéntete bien. ¿Sabes por qué? Porque ya estás dentro de este hermoso mundo de la programación. Y si tú eres programador, no te va a faltar chamba jamás. Vayas donde vayas en el mundo, vas a tener chamba. ¿Por qué? Porque los programadores se necesitan a donde vayan. Así que si eres junior, ya estás dentro. Y de aquí, solamente es cuesta arriba. Es ir subiendo. Lo primero para ti, si todavía no estás chameando en el mundo de la programación, es llegar a ser programador junior. Ahora, ¿qué es un programador junior? Es un programador que está comenzando, sabe programar. No es un pasante, no es un practicante. No, no, no. Ya es alguien que está en el equipo de desarrollo. Obviamente, no tiene tanta experiencia como otros. Necesita supervisión. Normalmente sabe un lenguaje de programación, nada más. Y tal vez no tiene las mejores prácticas del mundo. Para un programador junior, software que funciona, y software bueno es lo mismo, código bueno y código que funciona es lo mismo. Podría tener malas prácticas, pero si funciona para él, está bien. Ese es el punto. Necesita supervisión, como te digo, y necesita que le den tareas muy específicas, porque él no puede dimensionar el proyecto. Es decir, entender él o ella, claro, entender los alcances del proyecto. Él tiene tareas muy específicas y simplemente las cumple. Ahora, hay un detalle con el programador junior, que a mí en lo particular no me gusta y me desagrada bastante. ¿Sabes qué es? Es que normalmente se suele asumir que es un egresado de la universidad. Acaba de salir de la universidad, acaba de terminar su carrera y es junior. Yo estoy en contra de eso. No porque esté en contra de la universidad, sino que me parece ilógico que pase cinco años de la universidad para ser un programador junior. ¿Por qué? Porque has esperado a terminar la universidad para recién buscar chamba. No esperes al final. Tú deberías del primer año o segundo año de universidad ya estar buscando chamba. De esa manera, cuando termina la universidad, tienes ya años de experiencia contigo, tienes horas de vuelo contigo y ya no eres junior. Ya vas a un nivel más alto directamente. No esperes a terminar la universidad para ser junior. Y si no estás en la universidad, no pasa nada. En el mundo de la programación, ese cuento de que piden títulos o no sé qué, eso ya quedó atrás. Hay tanta demanda de programadores que lo que buscan las empresas es conocimiento. Es que tú demuestres que sepas, que hagas proyectos, que tengas experiencia demostrada. ¿Listo? Entonces, si quieres ser programador junior, tienes que empezar a programar y empezar a buscar tu primer trabajo. Y si quieres buscar tu primer trabajo en el mundo de la tecnología, te recomiendo el curso de programación desde cero. Este curso es gratis, así que no me vayas a decir que estoy metiendo más publicidad. Este más que publicidad es una ayuda para ti. Y si tú ya sabes programar, por favor, recomiéndale este curso a cualquier amigo o conocido que quiera programar. Si nunca has programado, este es tu curso. Y de aquí ya puedes empezar a buscar chamba como programador junior. También te recomiendo la especialidad en introducción al desarrollo web. Esta especialidad también es gratis, gratis. Y te enseña HTML, CSS y JavaScript. Con esta especialidad ya eres un desarrollador frontend junior que ya puede empezar a buscar trabajo. Y también es gratis. En Editing puedes empezar a buscar trabajo con nuestros cursos gratis. Eso no lo encuentras en otro lugar. Listo, ya eres programador junior. ¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera? Es ir al nivel intermedio, que es el semi-senior o mid-level. Este nivel ya tiene conocimientos técnicos más amplios. Ya es capaz de entender toda la dimensión del proyecto, todas las etapas del proyecto, el desarrollo, las pruebas, la documentación, la implementación, el análisis. Ya comprende las etapas del proyecto. Ya tiene skills mucho más avanzados. Ya tiene buenas prácticas de desarrollo. Ya puede manejar varios lenguajes. Ya no necesita tanta supervisión. Ya le pueden dejar tareas un poco más complejas. Puede trabajar incluso de forma autónoma. Un programador de nivel intermedio puede configurar por sí solo su entorno local de desarrollo. Puede encontrar bugs y corregirlos. Y puede escribir test automatizados. Como vemos, este programador tiene skills técnicos bastante altos. Pero acá viene un detalle muy interesante. En este nivel, los programadores empiezan a llamarse a sí mismos senior. Es en serio. Porque sus skills técnicos son tan fuertes que empiezan a asumir que son senior. Dicen, ya sé tanto que ya soy senior. Ya nadie me supervisa. Entonces, ya soy senior. Y se ponen en LinkedIn senior, en Twitter senior, etcétera. ¿Cierto? Ok, no es que esté mal. Solamente es una confusión sin ninguna mala onda. Lo que pasa es que para llegar al siguiente nivel, al nivel senior, no te bastan los conocimientos técnicos. Tienes conocimientos técnicos, por supuesto. Pero necesitas habilidades más allá de lo técnico, habilidades de gestión, habilidades de manejo de equipo. Tú acá puedes dirigir un equipo. Te encomiendan un proyecto y tú puedes dirigir un equipo de desarrollo. Tú acá puedes hacerle coaching a los juniors. Tú puedes apoyar a los semiseniors. Tú eres capaz en este nivel como senior de integrar los objetivos del equipo de desarrollo con los objetivos de la empresa. Es decir, de alinearlos, de darte cuenta de qué manera lo que estés están desarrollando encaje en los objetivos de la empresa. Cuando tú eres meramente técnico, vas a tomar decisiones meramente técnicas alejadas del negocio. No lo sabré. Pero cuando ya llegas a un nivel más senior o llegas a un nivel senior, mejor dicho, eres capaz de alinear. Es decir, ok, lo técnico es así, pero la empresa necesita esto. Entonces vamos a alinearlo. Ahí es donde realmente estamos en un nivel senior. Ya empiezas a pensar en escalamiento. Ya empiezas a pensar en que esta aplicación, si se podrá mantener dos o tres años después. No te preocupa solamente que funcione. No, te preocupa si a futuro seguirá funcionando, si se podrá seguir manteniendo, si se podrá escalar, si es modular. Pensarás en arquitecturas, en patrones de diseño. Ya tu nivel es otro. Tu nivel de pensamiento es otro. Pero algo más interesante es el cuadro siguiente. Mira, ahí tienen los tres niveles. El junior, el mid-level y el senior. La vertical es el conocimiento y la horizontal es tu nivel. Entonces fíjate que la línea roja es lo que tú crees saber. Y la línea verde es lo que realmente sabes. Y aquí ocurre algo muy curioso. Mira al inicio en el junior, prácticamente es lo mismo. Lo que él de verdad sabe con lo que él cree saber. Pero poco a poco va subiendo de nivel, la línea verde es lo que de verdad sabes, pero la línea roja empieza a empinarse muchísimo. ¿No? Es lo que crees saber. Ya tú empiezas a creer que sabes más de lo que realmente sabes. Y llega un momento en que sientes que realmente eres alguien con superpoderes. Y ahí estás arriba, ¿no? Yo soy un rockstar, yo soy un superhéroe de la tecnología. Yo chasqueo los dedos y se crea un programa de la nada y cosas así. Pero fíjate que luego, conforme vas avanzando, te das cuenta que hay otros detalles. Que cualquier tonto, como hay una frase muy común, cualquier tonto puede escribir código que entienda las máquinas. Pero solamente un buen programador puede escribir código que otro programador entienda. En ese momento empiezas a darte cuenta que hay más temas, no solamente lo técnico. Y ahí es donde realmente empiezas a volverte senior. Fíjate cómo la curva roja empieza a bajar. Empiezas a tener más humildad. Y cuando la curva roja y la verde se cruzan, está el punto de la humildad. En el cual, ya al fin, la línea de lo que tú de verdad sabes supera a la de lo que crees saber. Y fíjate cómo lo que crees saber se va al piso. Es decir, cuando llegas a un nivel más alto, eres consciente de tu propia ignorancia. Eres consciente que no importa cuánto sepas, no importa cuántas cosas nuevas aprendas. Nunca vas a poder aprenderlo todo. Y que vas a estar en constante aprendizaje. Eres consciente de tu propia ignorancia. Y eso te hace más humilde. Te hace querer aprender siempre. Ahí estás en un nivel senior de verdad. No es cuántos lenguajes aprendiste. No es cuántos años de experiencia llevas. Este proceso te puede tomar a ti más tiempo. A otra persona le puede tomar menos tiempo. Pero ese es el proceso para poder llegar a un nivel senior. Todo esto te lo resumo en la siguiente infografía que te la voy a regalar. Para eso, busca en la descripción el link para que descargues el PowerPoint. Lo descargues en editable. También, si es que tú tienes por ahí una presentación en la universidad o en el trabajo, puedes usar estos slides, modificarlos a tu gusto para que se adecúen a lo que tú quieres expresar. Y ya tener listo un trabajo rapidito gracias a tus amigos de Edeteam. Estos son los niveles de programador. Junior, semi-senior y senior. Y si quieres hacer todo el proceso, te recomiendo la especialidad de programación de Edeteam. Que son ocho cursos. Acá si vas desde el inicio, inicio. El curso de programación desde cero que es gratis para comenzar a ser junior. Hasta niveles avanzados como patrones de diseño. Así que entra a edeteam.com para volverte un programador completo. Y para despedirme, te invito nuevamente al curso de GraphQL este viernes 13 en Lima. Si eres estudiante premium, te espero para aprender GraphQL, esta alternativa a las API Res con el profesor Joshua Espina. Eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Me gustaría también, ¿sabes qué? Hoy que es viernes y se acaba la semana, ya que mañana y pasado ya nos subimos video y nos echamos a dormir. Déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría que toquemos en los videos de Edeteam. Y también visítanos en nuestra página web ed.team para que conozcas todos los cursos del maravilloso mundo de la tecnología que tenemos para ti. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Chau.